ok como dije antes estamos estudiando para propósito del video como discernir la voz de Dios y ya vamos estamos cerca de tal vez terminar en dos o tres en tres, maybe tres semanas podamos terminar el tema y movernos hacia otro tema pero vamos a repasar un poquito lo que dimos la vez pasada la vez pasada estábamos estudiando la palabra, como Dios nos habla a través de la palabra y fuimos identificando características de la palabra lo que dice la escritura de la palabra identificamos en Hebreos 4.12 que nos dice que la palabra es viva y dice es eficaz es cortante y cumple los propósitos para el cual fue enviado dijimos que como es viva ¿verdad? lleva a cabo una tarea porque todo lo que es vivo hace algo ¿verdad? lleva a cabo una tarea es eficaz porque cumple los propósitos cumple los propósitos para el cual fue enviada y cuál propósito puede ser ese esa es mi pregunta para comenzar cuál puede ser ese propósito cuántos propósitos pueden haber pueden haber muchos vamos a mencionar uno ¿verdad? qué propósito puede tener el Señor enviar esa palabra Buenas noches pastora quizás quizás expandir nuestro discernimiento ok hacernos crecer nuestro discernimiento ¿qué más? ¿puedo? para corregir para corregir muy bien para corregir para sanar para sanar para sanar heridas para sanar heridas para edificar para edificar hay muchos propósitos a toda verdad nos dirige a toda verdad nos dirige a toda verdad nos dirige a toda verdad muy bien ahí estamos bien porque hay personas que piensan que cumplir los propósitos se limita a que la persona entregue su vida a Jesús ¿no? cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades ¿verdad? y puede cumplir los propósitos pero podremos ver los resultados si cumple los propósitos piénsenlo bien so dice que nos corrige nos puede sanar nos puede ¿qué más nos puede edificar? la palabra la palabra dice que cumple los propósitos digo yo cumplirá los propósitos siempre todo depende todo depende todo depende todo depende que el hombre quiera ir en pos de lo que para lo que la palabra fue enviada como hemos hablado en otras ocasiones Dios te puede dar una palabra X para que hagas X cosas pero si tú no haces X cosas la palabra en ti no va a cumplir el propósito no porque Dios no quiera sino porque es tu decisión de que hacer esa palabra sea real en ti no importando que amén cumple cumple el propósito de Dios pero tal vez si tú no quieres si la palabra te redargulló ¿verdad? cumplió el propósito porque te redargulló que de frutos otra cosa no necesariamente vamos a ver el fruto porque el fruto depende de nosotros el propósito es de Dios y el propósito se dio de manera que la persona no va a poder decir yo no lo sabía o yo no me enteré porque Dios le envió con ese propósito y si te tenía que redargullir o te tenía que corregir él lo hizo si tú no lo recibiste esa es tu responsabilidad tenemos que saber distinguir estas cositas ¿verdad? porque a veces no vemos frutos y estamos seguros que el Señor le habló pero eso no depende del Señor depende de la respuesta que nosotros le demos a la palabra que fue enviada ok quería hacer ese punto claro sí sí corrígeme si estoy en lo en lo incorrecto podría entender yo que los propósitos se cumplen y yo diría bajo bajo unas bajo las condiciones de Dios o sea si seguimos y hacemos su palabra los propósitos se van a cumplir pero si no si no vamos a obedecerle o estar en línea con lo que él quiere que nosotros hagamos pues no se va a cumplir ok pero tú estamos hablando de diferentes propósitos porque tú estás hablando del propósito de Dios para tu vida sí pero yo estoy hablando del propósito para el cual fue enviado la palabra el propósito de Dios cuando enviamos la palabra se cumple se cumple porque Dios la envió con ese propósito y dice que cumple su propósito eso es lo que dice la palabra si Dios la envió para redalguirte o para corregirte o para sanarte el propósito de Dios se cumplió pero si hay una segunda parte que depende de ti y tú no la quieras recibir entonces esa es tu responsabilidad y claro Luis si el Señor no envió una palabra y nosotros no queremos seguir el curso o la voluntad de Dios para nuestras vidas pues los propósitos de Dios en nuestras vidas no se van a cumplir como no se cumplieron en el pueblo de Israel porque ellos decidieron no recibir a Jesús si queremos poner el ejemplo del mensaje del domingo pasado no quisieron reconocerlo como un rey pues Dios no puede hacer nada por eso ¿verdad? ¿alguna pregunta? bueno eso es porque no hay disposición exacto exacto no tú tú no estás en en la disposición de recibir la palabra y hacer lo que se supone que tú hagas ¿verdad? en otras palabras Efraín eso se llama desobediencia ¿estamos? ok bien entonces Elisa había dicho ¿verdad? que la palabra nos enseña yo no sé si eso fue lo que tú dijiste pero corrige nos corrige ok ahí es donde vamos en segunda de Timoteo nosotros vimos ¿verdad? que la palabra dice que es útil para dice que es útil para para que se supone que haga la palabra cuando llega a tu vida te enseña te redargulle una vez te redargulle se supone que tú lo corrijas ¿verdad? y te instruye una vez tú lo corriges estás instruido ¿para qué? para que estés listo para toda buena obra para que seas el hombre perfecto preparado para lo que Dios te envíe a hacer y en la medida en que nosotros avancemos en ese proceso recibamos la palabra y la pongamos por obra y hagamos lo que tenemos que hacer con la palabra porque el Señor la manda pero ese es nuestro alimento espiritual lo que nosotros tenemos que hacer es recibirla y hacer lo que se supone que hagamos con ella eso depende de nosotros o tú crecerás o tú te quedarás en el mismo sitio si tú no la recibes o si tú la recibes y la dejas ahí no la utilizas ¿verdad? no la no la pones en acción y lo que el Señor quiere es que tú la recibas para que la pongas en acción de esa manera tú vas a llegar a ser el hombre perfecto preparado para lo que el Señor te necesite pero hay algunos de nosotros que estamos atrás porque no estamos poniendo la palabra en acción no la estamos utilizando porque hay personas que discutimos esto la vez pasada que guardan la palabra la reciben la guardan en su corazón pero uno a veces dice ah yo sé eso ya yo sé eso ¿por qué tú hiciste con lo que tú sabes? es la pregunta no le ponen atención ah yo la conozco y se aburren en el mensaje Dios te está hablando una cosa es conocerla y otra cosa es saber la palabra ¿verdad? hicimos la diferencia saberla y no ponerla en acción es no conocerla porque cuando la conocemos es cuando la practicamos la ponemos en acción bien luego hablamos del sonido de su voz como nosotros sabemos el sonido de la voz de cuando Dios nos habla porque nosotros conocemos el sonido de la voz de nuestros hijos de nuestros esposos ¿verdad? pero no sabemos reconocer cuando Dios nos habla a veces sentimos a veces la voz es tan tenue que a veces pasa desapercibida uno tiene que estar realmente bien enfocado para poderla recibir en ocasiones digo no siempre ¿verdad? pero yo quiero ir a un pasaje que se encuentra en segunda de reyes en primera de reyes para que lo debimos haber visto la vez pasada pero no lo vimos primera de reyes 19 y una vez lo tengan primera de reyes 19 y vamos a comenzar a leer en el en el versículo 9 este pasaje es de cuando Eliseo huye porque él había matado a todos los profetas de Baal ¿verdad? y Jezabel estaba furiosa con él que era la esposa del rey y lo estaba pastor Elías 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 ay yo siempre digo Eliseo es Elías no es Eliseo Eliseo fue el precursor es por la doble porción es por la doble porción este entonces que ella estaba diciendo él él huye porque Jezabel lo está buscando para matarlo y se mete en una cueva ¿verdad? se mete en esa cueva y ¿alguien lo quiere leer o lo leo yo? yo lo leo yo lo leo ok ok léelo Silvita y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino el palabra de Jehová el cual le dijo ¿qué haces aquí Elías? él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derivado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y aquí Jehová que pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo ¿qué haces aquí Elías? él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derivado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida y le dijo Jehová ve vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria ok está bien ya estamos gracias gracias bien ¿cómo fue que Dios llegó a donde Elías para hablarle ¿cómo fue que él lo reconoció? ¿cuándo fue que se puso el manto encima de la cara? en el silbido apacible en el silbido el silbo apacible es tan apacible que a veces uno no lo siente no lo escucha es una voz como finita ¿verdad? es lo único como yo lo puedo describir una voz bien tenue que llega te puede hablar de muchas otras veces pero así es como yo la puedo describir por lo tanto cuando Dios nos habla de esa manera tenemos que estar bien enfocaditos y bien pendientes ¿verdad? porque vamos a escuchar un silbo apacible ¿y cómo sabemos si es su voz? ¿cómo sabemos si es su voz? ¿qué usos tiene la palabra de Dios? estuvimos hablando de eso ahorita ¿cómo sabemos si es tu voz? ¿qué hace la palabra de Dios? ¿por qué es la palabra de Dios lo que tú estás escuchando? redargulle enseña amonesta te redargulle te enseña estoy aquí voy a coger agua te amonesta te amonesta te habla conforme al reino algo que edifique ¿verdad? te habla de los propósitos del reino del propósito de tu vida no te va no te va a hacer sentir culpable porque el propósito de Dios no es hacerte sentir culpable sino corregirte ¿corregirte para qué? el Señor te va a decir tal cosa vamos a decir estoy escogiendo un pecado que no suena tan drástico vamos a decir mentiste te lleva a convencerte a convicción de pecado de que mentiste ¿cuál es el propósito de decirte de hacerte saber que mentiste llevarte al arrepentimiento no a la culpa sino al arrepentimiento porque el Señor lo que quiere cuando te dice eso es que tú sepas que tienes que corregirlo tienes que corregirlo y en en tu relación con Dios ¿verdad? y como nosotros amamos al Señor nos nos vamos a sentir mal delante de la presencia de Dios nos vamos a sentir a veces uno llora porque uno conoce su debilidad ¿verdad? y lo que el Señor quiere es que nos arrepintamos ese es el propósito porque el Señor no quiere que tú te sumerjas en la depresión que tú te sumerjas en la culpa sino que tú vayas hacia qué hacia algo más excelso el Señor está enfocando corrige esto para que puedas proceder a la próxima etapa no es para que te quedes ahí sumido en ese pecado porque el Señor sabe que somos pecadores pero si tú no has corregido tu falta puede ser que sea trascendental para el Señor no has perdonado y si tú no perdonas tus pecados no van a ser perdonados porque para tú perdonar para tú yo perdonarte a ti tú tienes que perdonar a tu hermano son cosas en las que estamos tal vez atacados que no hemos visto eso con claridad y el Señor nos hace ver con claridad tienes que hacer esto pero es para que nosotros podamos trascender porque el Señor nos habla con amor ahí es donde vamos a entrar hoy el Señor nos habla con amor y nos habla con amor porque el propósito de Dios hablar con nosotros y que nosotros aprendamos a escuchar su voz es que nos podamos relacionar con él porque la meta es que usted establezca una relación personal con él ya tenemos hemos aceptado a Jesús y hemos Jesús ha llegado a nuestras vidas y tenemos esa interacción a través de su espíritu pero el Señor quiere que nosotros hablemos con él para que él pueda hablar con nosotros y podamos llegar a esa intimidad de padre e hijo porque en esa intimidad es que nosotros vamos a crecer porque el que da el crecimiento es él y vamos a poder escuchar claramente y vamos a estar caminando junto con él no crecemos en muchas ocasiones porque no tenemos esa intimidad y estamos tratando de adivinar nuestro caminar pero si tuviéramos esa intimidad podríamos identificar bien la voz del padre en un momento dado Dios no nos habla necesariamente así todos los días pero nos habla a través de su palabra ¿verdad? y lo que queremos es entrar en esa relación profunda con Dios para que podamos entender todo lo que nos quiere decir la palabra de Dios no te condena sino que te convence de pecado te da un sentido de convicción a tu vida ¿cuál es la palabra entre condenar y convicción? vamos a ver ¿qué ustedes creen? ¿quién vuelve una cuando tú vas a la corte y te dan la condena ¿qué envuelve eso? castigo 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 hay un castigo ¿verdad? que pagar necesita cumplirlo y cuando tú estás tú tienes convicción ¿qué es lo que es convicción? bueno convicción en mi opinión pastora es cuando no queda duda de de lo que se ha hecho de la verdad tú estás convicción viene de que estás convencido ¿verdad? estás convencido estás claro de que eso es lo que tú has recibido lo que tú tienes tú tienes convicción de que Dios te habló tú estás convencido de que Dios te habló pero esa convicción te llega no como una condenación te llega para que para arrepentimiento o para que tú mejores o para o tal vez para es una palabra de de aliento es una palabra de amor que Dios te da ¿verdad? no siempre tiene que ser para corregir sino para exhortarte y hacerles hacerles sentir el amor de Dios y la misericordia de Dios hacia tu vida de manera que cuando Dios nos habla habla de ese punto de vista del amor porque es el puente que hace ¿verdad? es lo que hace el puente entre Dios y nosotros es el puente el amor de Dios él te habla en amor pero el amor que nosotros definimos no es el amor de Dios nosotros tenemos que entender el amor del punto de vista de Dios porque hay hay personas que no les gusta que los corrijan no lo tuvieron en su niñez y reciben la corrección como algo malo pero esa es parte de la definición de amor de Dios yo tendríamos que yo apunté aquí unas cositas ¿verdad? aunque eso no lo sabemos pero estar seguro que nosotros entendemos cómo se define el amor en la Biblia porque dice que es sufrido dice que es benigno no tiene envidia dice que es justo se goza de la verdad no se goza de la injusticia no es actancioso no se envanece no guarda rencor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera y todo lo soporta sobre ese punto de vista ¿cuántos nosotros sabemos amar? ¿verdad? si lo ponemos así ¿verdad? esta parte de todo lo cree todo lo espera todo lo soporta nos pone a dos o tres en jaque maque ¿verdad? porque no todo el mundo cree todo no todo el mundo espera todo no todo el mundo soporta todo ¿qué pasó Efraín? ¿tú quieres hablar? ¿no? ok muchas veces eso o sea la gente quiere definir el amor y esa parte de todo lo soporta le añaden un pero en realidad eso no es todo pero ahí dice todo ahí dice todo ¿verdad? bien lo que yo quería traer era que tenemos que cuando hablamos de que Dios nos habla en amor hay gente que no recibe la palabra en amor porque para ellos la corrección no es parte de lo que ellos de lo que incluye la definición de ellos de palabra de del amor ¿verdad? o sea tenemos que entenderlo desde el punto de vista divino bien entenderemos el amor de Dios cuando Dios nos habla pues si lo que escuchamos ¿verdad? no está acentuado en amor sino que lo que estamos escuchando es para impartirnos culpa para que nos sintamos culpables para que nos sintamos condenados no ¿verdad? no si es para disciplina y es para corregir tenemos que saber distinguir que es una cosa y que es la otra pero como dijimos la condena lleva en sí te sumerge en el pasado te lleva al pasado tuyo y te hacen sentirte culpable pero cuando estamos convencidos de que fue el Señor es para enseñarnos motivarnos corregirnos te da sentido de dirección el Señor no te deja en la condena ni en el sentido de culpa te da sentido de dirección porque te quiere pasar al otro lado no quiere que tú te quedes ahí te está señalando lo que tú tienes que corregir el Señor te da esperanza te puede llevar al pasado pero te va a apuntar hacia el futuro porque hay un futuro para ti y no te hace sufrir mirando ¿verdad? el pasado sin la esperanza de un futuro porque si nosotros si el Señor no enfoca hacia el futuro nosotros no está ayudando nuestra fe si yo sé que esto lo que yo estoy sintiendo o que me están señalando me va a dejar a mí estancado sumido en la depresión y en el dolor y en la culpa yo no tengo fe para de que voy a pasar voy a salir de esto el Señor siempre te exhorta te lleva hacia el futuro ¿cómo lo hace? bueno recuerden que yo quiero yo quiero ir a hacer un pasaje para que lo podamos ver es más fácil ver un pasaje que yo explicarlo ¿verdad? vamos a ir a Juan 8 a Juan 8 el Evangelio de Juan el pasaje de Jesús Jesús y la mujer adúltera escribí Jesús en vez de Juan ok y entonces queremos ir al versículo vamos a ir al 10 y al 11 no vamos a ir al versículo 7 del 7 al 11 ¿quién lo quiere leer? amén amén y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en la tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer ¿dónde están los que te acusaban? ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más ok si vamos a ver verdad Jesús sabe que la mujer es pecadora él no fue como que le dijo si ella es pecadora pero le dije ¿quién de ustedes está libre de pecado? ninguno de ellos pudo señalar eso se fueron y entonces ¿cuál es la contestación de Jesús al final? dice ni yo te condeno pero ¿qué? pero vete y ¿qué? no peques más le está diciendo que pecó pero le está diciendo no peques más la está corrigiendo ¿verdad? le está diciendo no peques más para que en el futuro ¿verdad? pueda ser una mejor persona pueda salir de esto de este adulterio de esta de esta situación le está señalando hacia el futuro no peques más pero le está diciendo si pecaste yo no te condeno pero si pecaste no peques más eso eso es lo que yo quiero señalar él nos está dando la salida para que nosotros podamos avanzar en el camino no nos deja ¿verdad? en esa amargura de que pequé y me voy a consumir hay gente que dice yo tengo que arreglar todo esto antes de venir a Cristo no, no, no el Señor te va a decir vete y no peques más tú no tienes que arreglar nada en este momento solamente ven a Cristo y Él te va a ayudar a que tú no lo hagas más si nos ponemos en las manos de Él de manera que ese tipo de trato ¿verdad? nos ayuda a crecer en fe ¿verdad? porque si yo no tengo capacidad de arrepentimiento pues me voy a quedar sumergida en la misma situación por eso el Señor nos lleva en amor claro si nosotros insistimos en pecar ya eso trae otras consecuencias porque es como nosotros con nuestros hijos ¿verdad? llega el momento en que el Señor te reprende ya no te habla con amor pero te va a reprender porque todo padre que ama a su hijo ¿verdad? lo disciplina vamos a ver dos o tres versículos más que yo quiero que son claves para que nos llevemos esto bien grabado en nuestra cabeza vamos a ir a segunda de crónica siete segunda de crónica siete y ahí vamos a ir a los versículos trece y catorce es trece y catorce bien dice si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces ¿qué pasa? yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra les está diciendo que han pecado sí porque dice si se convirtieran de sus malos caminos pero si lo hacen tienen esperanza tengan fe porque nada va a pasar porque yo voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra de esa manera es que Dios nos habla ¿verdad? de esa manera no te deja sumido en la depresión sino que te lleva al arrepentimiento si es que te está corrigiendo vamos a buscar Isaías 1 16 al 18 alguien lo tiene que lo quiera leer amén lavados y limpiados quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos dejad de hacer lo malo aprender a hacer el bien buscad el juicio restituid al agraviado haced justicia al huérfano amparad a la viuda venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán blanqueados si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana amén y dice voy a leer el 19 dice si quisieres y oyeres comeréis comeréis el bien de la tierra y dice si no quisieres y fuerais rebeldes seréis consumidos espada porque la boca de Jehová lo ha dicho le está diciendo aquí él tiene trato con este pueblo pero le está dando una opción le está dando la opción y le está diciendo lo que han hecho mal bien pregunta sobre cómo Dios cómo saber qué es la voz de Dios tenemos que no solamente saber escuchar el sí vido apacible sino que tenemos que saber discernir si es de Dios o no es de Dios porque la voz de Dios no nos deja sumidos en la culpa nos enfoca hacia el futuro porque lo que quiere llevarnos nos quiere llevar a crecer a salir de los malos caminos o de la situación en que estemos bien si no hay comentario entonces vamos a retornar a la palabra la palabra la voz de Dios nos habla solamente la verdad lo que es verdad y lo sabemos verdad porque la palabra de Dios es la verdad si nosotros tenemos nosotros tenemos sentimientos tenemos experiencias pasadas y percepciones perdonar personales y estas no necesariamente son verdad completamente confiables porque a veces los sentimientos nos traicionan verdad y nuestras experiencias no siempre son las mejores y si tú dependes de estas verdad que todo el mundo las tiene sentimientos experiencias pasadas y percepciones pueden estas pueden llevarte fácilmente a engañarte verdad por el enemigo el enemigo puede usar estas cosas para engañarte hay gente que dice yo no lo siento bueno a veces no sentimos correctamente verdad so estas cosas te pueden llevar estas tres sentimientos experiencias pasadas y percepciones pueden pesar en las decisiones que tú tomas a diario cierto yo no siento hacer eso yo tengo experiencia con eso y no quiero saber de eso o yo percibo tal cosa pero eso puede ser engañoso verdad porque son cosas externas a veces y el enemigo nos puede llevar a confundirnos como nosotros verificamos verdad si estas cosas son vienen de parte de Dios o no vienen de parte de Dios porque analice esas tres y dígame no me lo tiene que decir pero piense verdad porque lo que yo quiero que usted mire como usted como usted piensa cuáles de estas tres usted utiliza o toma en cuenta cuando usted va a tomar decisiones personales o decisiones en su vida yo puedo decir que podemos usar las tres pero tal vez una tiene más peso que otra en su vida verdad tal vez usted es más sentimental se deja llevar más por los sentimientos o tal vez usted sencillamente es una persona que utiliza sus pasadas experiencias o tal vez usted dice que tiene un sexto sentido y que usted percibe bien usted lee algunas cosas bien verdad pero lo importante es que nos lleva a las utilizamos para llevar a cabo o para tomar decisiones en nuestra vida como nosotros como nosotros sabemos si ese sentimiento esa percepción o esa pasada experiencia nos está llevando a la solución correcta no sé si esto va a ser redundante pero escuchando la voz de Dios porque porque esas cosas que usted dijo ahí todas son subjetivas excepto las de las experiencias pasadas y eso es algo que que nosotros como 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 carnales batallamos porque ok yo hice esto o esta persona hizo esto o tuve esta pasada experiencia y me pasó esto siempre va a ser lo mismo y no necesariamente es así porque cuando nosotros cuando nosotros eso es lo bonito de caminar en el Señor o sea confiar en que en que en que Él va a obrar o sea no no siempre porque porque algo que haya salido mal o X cosas quiere decir que te va a seguir pasando igual eso es como que uno tiene que tratar de buscar la dirección del Espíritu o sea que el Señor le revela a través de su palabra si lo que uno está haciendo bien está bien o está mal hay veces que a mí el Señor me ha dicho en situaciones con personas que he compartido y comparto a diario como que me dice cállate la boca y no digas nada y yo me quedo callado y en realidad eso era lo correcto para hacer pero pues o sea yo pienso que nosotros no siempre nos debemos de dejar llevar por percepciones ni por experiencias pasadas también muy bien ok si eso mismo lo que acaba de decir Efraín nosotros tenemos que comparar eso con nuestro estándar y nuestro estándar es la palabra de Dios si lo que yo siento está en contra de la palabra de Dios lo que yo siento no debe ser lo que yo utilice para yo tomar una decisión yo debo de sacrificar mi yo y hacer lo que dice la palabra ahí es donde usted tiene que cargar su cruz usted tiene que decir no yo estoy mal porque el sentimiento me lleva a perdonar pecado a aceptar cosas que están mal hechas verdad porque tal vez amamos mucho la persona y queremos cubrir su falta pero no la estamos ayudando los sentimientos nos pueden llevar a hacer mal en lugar de bien pero cuando yo comparo mi sentimiento con lo que me dice la palabra la palabra me está diciendo eso está mal delante de la presencia de Dios y aunque yo amo a esa persona yo le tengo que decir está mal o aunque yo no quiera hacer si es mi caso si yo quiero hacer lo que quiero hacer pero la palabra me dice eso está mal yo tengo que negarme a mí mismo y no hacerlo porque la palabra me está diciendo que es pecado y entonces yo tengo que decir a quien yo voy a obedecer o a quien yo voy a complacer voy a complacer a mi hermano a mi prójimo a mi amigo y para hacerlo sentir bien o o sencillamente voy a obedecer la palabra ahí es donde nosotros tenemos que tomar decisiones verdad eso quiere decir que nosotros no amamos al prójimo no eso no quiere decir eso eso quiere decir que le estamos enseñando que eso está mal en términos de lo que dice la palabra que los vamos a amar seguro los tenemos que amar para ayudarlos a salir de eso y no los podemos empujar tenemos que dejar que el que haga la obra es el señor que nos toca hacer orar por ello orar por ello y en cuanto a mí respecta si es a mí que me toca llevar a cabo la decisión pues yo le voy a tener que rendir cuentas al señor de la decisión que yo tome porque el señor es claro en su palabra porque la palabra dice que yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida cuál cuál es de tus características personales o de tus sentimientos o de tus pasadas experiencias o de tus percepciones pueden chocar con esa verdad porque chocan mis experiencias pasadas pueden chocar con la verdad mis sentimientos pueden chocar con la verdad y mis percepciones pueden chocar con la verdad lo importante es que yo sepa que la verdad está ante todas no ante tengo que anteponer la verdad a ninguna de a todas estas y tomar mis decisiones basadas en la palabra aunque yo sienta lo contrario ok so la palabra de Dios siempre verdad y puede venir en forma de voz audible pero si viene en forma de voz audible yo tengo que saber que me está hablando el señor y como yo sé que me está hablando el señor porque me está diciendo la verdad lo que dice la palabra yo voy y lo miro en la biblia yo una vez le voy a contar esta historia yo una vez yo era recién convertida y yo estoy en un círculo de oración en mi iglesia y entonces era un de oración y yo era como tenía poco tiempo tenía como dos meses en la iglesia y y era un círculo bien grande y yo estaba en una de las esquinas y todos estábamos cogidos habíamos como 60 personas allí y yo cerré mis ojos y cuando yo cerré mis ojos yo yo veía la nave en mi mente yo veía la nave y cuando yo vi esa nave con con todas esas personas alrededor mío con mis ojos cerrados le estoy diciendo que estaba viendo lo que estaba pasando con mis ojos cerrados yo veo una paloma blanca que viene dando vuelta por todo ese círculo y seguía dando vuelta seguía dando vuelta y de momento se posó sobre mi frente y me picó y yo sentí cuando me picó y cuando me picó yo solté las manos y abrí los ojos y cuando me picó me dijo perdona el señor me dio esa experiencia esa paloma simbolizaba el espíritu de Dios y el espíritu de Dios vino a decirme que yo tenía que perdonar pero fue dio como cuatro vueltas y yo la estoy viendo y de momento yo la veo que me cayó encima y tú sentí el cantazo y yo brinqué y cuando yo sentí la voz interior dentro de mí que me dijo perdona y fue una experiencia ¿verdad? de esas cosas que uno nunca tiene pero después yo me quedé analizando porque yo estaba nueva en la iglesia y yo digo ¿qué es esto que me pasó? yo sabía que la voz era real y que lo que me estaba lo que me estaba diciendo era de verdad pero que de la manera que me que me ocurrió pues para mí fue como algo no usual ¿verdad? y yo estaba tratando de analizar la experiencia pero lo que yo le quiero mostrar con esto es que Dios le puede hablar a uno de tantas maneras de tantas maneras y uno tiene que saber ¿verdad? utilizar la experiencia discernir y crecer porque Dios nos habla para que crezcamos y y eso es lo que usted tiene que mantener en su en su en su corazón hoy ¿verdad? Dios nos habla para que crezcamos no es para enjuiciarnos no es para nada más es para que le amemos para establecer una relación más profunda con nosotros porque él quiere que crezcamos en intimidad con él y se muestra nosotros de diferentes maneras de manera que la palabra ¿verdad? lo importante de la palabra es que la palabra es verdad y es confiable usted sabe que la palabra de Dios es confiable y que te está diciendo la verdad el hombre te puede decir cómo tú vas a hacer eso tu yo puede decirte no es imposible que tú hagas eso pero tú sabes que tú tienes que hacer la voluntad de Dios y que la verdad de Dios es confiable y no importa lo que el hombre me diga no importa lo que mi yo me diga yo puedo estar ¿verdad? en oposición a querer hacer esto pero ese es mi yo y yo tengo que crucificar mi yo y hacer lo que el Señor me diga que yo haga y ahí es donde nosotros tenemos problemas porque a veces ¿verdad? nuestra voluntad todavía no está presta y aunque escuchemos la voz de Dios a veces decimos estamos buscando ¿cómo se llama? estamos buscando alguien que me ayude estamos buscando excusa excusa no confirmación perdón estamos buscando confirmación señales señales ¿verdad? y lo usamos como excusa para no hacer lo que tenemos que hacer y tenemos que hacerlo porque el Señor no nos va a dejar hasta que no lo hagamos ¿verdad? ¿Almón? sí cuando yo voy a tomar una decisión siempre le oro a Dios y quiero que Dios me confirme pero a veces no he hecho caso a lo que Dios pone en mi corazón que no lo haga y voy y lo hago tomo mi propia decisión entonces las cosas salen mal porque yo siempre creo que cuando es la voluntad de Dios uno siente paz también aunque se vean todo contrario Dios pone paz en el corazón de nosotros y sabemos que le va a estar en esa situación de esa decisión que vamos a tener tómale si lo ponemos en oración pero luego no esperamos la contestación y como no la esperamos vamos y asumimos que pues Dios va a bendecir nuestros planes ¿verdad? amén tomamos nuestras propias decisiones y a Dios le toca no decirnos lo que tenemos que hacer sino bendecir lo que nosotros decidamos hacer Carmen sí siguiendo esa misma línea de cómo nosotros debemos de ser entendidos de la palabra de Dios que se acorde a lo que nos habla a nuestro corazón en proverbio 16 verso 20 dice el entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado el sabio de corazón es llamado prudente la dulzura de labios aumenta el saber y en el 9 de verdad dice que el corazón del hombre piensa su camino mas Jehová endereza sus pasos sus pasos exactamente Jehová endereza sus pasos eso es parte de verdad cuando nosotros pidamos queremos pedimos estamos buscando que el Señor nos hable tenemos que hacer esperar y esperar en el Señor porque como dice Mitalia vamos tomamos nuestras decisiones entonces para qué pedimos confirmación pero eso es parte de lo que aprendemos en el camino ya me imagino que ya tú aprendiste eso y la próxima vez vas a esperar ¿verdad? bien sabemos que el Señor también nos habla a través de su Espíritu ¿verdad? porque está en nosotros y de quién toma el Espíritu para hablarnos el Espíritu de quién es que toma para hablarnos de dónde viene la voz del Espíritu de dónde procede lo que nos va a decir de Dios de Dios porque dice que va y nos habla de lo que oye viene de Dios es la voz de Dios hablando directamente a nuestra vida ¿verdad? bien vamos entonces a ver cómo ya conocemos a Dios y cómo más o menos Dios habla en nuestra vida vamos a ver tres versículos porque vamos a ver cuál es el trabajo de Satanás vamos a buscar Mateo 4 1 alguien que lo lea y otro que busque Juan 8 44 Mateo 4 1 sí Mateo 4 1 Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto eso es Mateo 4 1 oh my god ok ok coges y eso es Mateo 4 1 pastora entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo ok está bien para ser qué tentado tentado por quién por el por esa persona por el diablo no porque yo leí en Lucas yo leí en Lucas fue ok 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 so para ser tentado por el diablo el diablo nos tienta verdad esa es la primera vamos a buscar Juan 8 44 Juan 8 44 lo tengo pastora ok Juan 8 44 si solamente chequeando que lo tenga bien ok vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de su yo habla porque es mentiroso padre de mentira es mentiroso y padre de mentira son 80 y no miente ok estoy buscando aquí la tercera ok yo lo voy a leer está en apocalipsis 12 10 y dice entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro dios y la autoridad de su cristo porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos cuál es la tercera nos acusa nos acusa y cuando usted oiga esa voz que viene con una acusación y que no trae esperanza no trae futuro sencillamente le está tentando le está mintiendo y le está acusando reprenda porque Dios trae esperanza trae fe quiere ayudarlo a crecer a salir de ahí de donde usted está sumergido no es para que usted se quede ahí sino para que crezca y pase a una próxima etapa ok ese es el trabajo de Satanás y usted tiene que aprender a diferenciar estas cosas porque Satanás conoce nuestras vidas y las personas que estas personas que verdad que sufren de depresión fácilmente caen en ese lazo y no se levantan y hay gente que termina suicidándose porque oyen estas voces de acusación no no podemos caer en eso y tenemos que saber para ayudar a otras personas a distinguir porque el Señor nos dice lo que lo que tenemos que corregir y nos ofrece un futuro lleno de esperanza bien alguna pregunta si nosotros vamos a discernir la voz de Dios de esas tentaciones esas mentiras y esas acusaciones del enemigo tenemos que cuando escuchemos eso pausar y regresar a la palabra espérate que es lo que yo estoy recibiendo yo tengo que regresar esto me llevó a mí al arrepentimiento no me causó culpa me metió en el lodo cenagoso yo tengo que ir a la palabra y comparar lo que yo estoy recibiendo contra lo que dice la palabra porque la palabra es la verdad bien que ahora tenemos son las ocho y cuatro yo tengo aquí un ejercicio sobre esto pero esto puede tomar tiempo podemos hacer dos y terminamos la próxima vamos a buscar hebreos 10 del 23 al 25 hebreos 10 del 23 al 25 amén amén dice mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel el el que prometió hello oye si te estoy escuchando el 23 y 24 del 23 al 25 ok y considerándolos am unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienden por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca amén ok lo que yo quiero yo le voy a dar un statement y lo que yo quiero que usted haga este ejercicio cuando usted se vea en duda de si eso es bíblico o no es bíblico verdad que esto es lo que estamos diciendo tenemos que comparar estas voces que nos llegan con la palabra de Dios yo no tengo que ser parte de una iglesia local yo me puedo quedar en mi casa y ver el culto por televisión dice no dejando de que de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca cuál es la importancia de que nos congreguemos de que nos consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras este es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no está dividido verdad el Señor nos nos convoca a asamblea todos los domingos y tiene sus propósitos vamos a hacer una más el statement aquí es el siguiente le voy a leer el statement dice no me gusta la decisión que mi marido ha tomado rehuso seguirlo en esta decisión él me dijo que él va a rehusar ayudarme cuando yo necesite ayuda en la casa pero ese es su deber y él dice que me va o sea él está tomando estas decisiones porque yo he rehusado seguirlo a él en la decisión que él ha tomado vamos a leer Efesios 5 21 y con esa terminamos y continuamos en la próxima ocasión Efesios 5 21 el que lo tenga que lo lea amén 5 21 ¿no? sí está bueno someteos unos a otros en el temor de Dios nos tenemos que someterlos unos a los otros ella no lo va a complacer a él en la decisión que le ha tomado pues él le dice oh pues yo no te voy a ayudar a ti en las cosas que te tenga que ayudar entonces tenemos que pensarlo mejor porque la palabra dice que nos sometamos los unos a los otros Efesios 5 tú puedes leer el resto de esa parte porque habla del hombre y habla de la mujer por ahí voy someteos unos a otros en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo no me mires así ahora me va a mirar maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha ¡ouch! amén santa y sin mancha y que la amemos porque si no dice en otro versículo que nuestras oraciones tendrán estorbo y lo que dice la palabra es verdad ¿saben? cuando el Señor nos dice tus oraciones van a tener estorbo las tienen de manera que lo que está diciendo la palabra es que nos sometamos los unos a los otros yo tengo que que someterme a mi esposo y mi esposo me tiene que amar a mí y en este caso ellos los dos decidieron no someterse a ninguno de los dos están totalmente contra de la palabra y estas son las luchas que no nadie gana porque si los dos rehusamos ¿verdad? no vamos a poder llegar a ningún lugar y lo que tenemos es que si yo le digo a ella tú te tienes que someter ella le dice a él no él le dice a ella tú te tienes que someter porque la palabra dice que yo soy la cabeza de la casa ¿verdad? pero entonces él también tiene que ayudarla ¿verdad? si ese es le falta le falta un verso bien importante ok el 28 así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo como a su mismo cuerpo el que ama a su mujer a sí mismo se ama a sí mismo se ama muy bien indagina los dos los dos estamos mal ¿verdad? los dos estamos mal y los dos tenemos que admitir culpa ¿qué vino primero? el huevo o la gallina yo no voy a entrar ahí porque eso no no concierne ¿verdad? pero tenemos que tener conciencia la gallina porque Dios la creó pero la gallina vino porque alguien puso un huevo ¿sabes? en el principio no fue así anyway el punto es tenemos que tener conciencia de lo que dice la palabra y obedecerlo sencillamente por amor al Señor ¿verdad? por amor al Señor y eso es una manera en que nosotros podemos discernir ¿verdad? si estamos bien o estamos mal y como una manera en que Dios nos habla hay dos ejemplos más pero los vamos a dejar para la próxima vez porque si no vamos a terminar bien tarde ya son las 8 y 11 y hay gente que tiene que trabajar así es que nos vamos a despedir en esta hora vamos a hacer una corta oración y yo los veo el viernes no se olviden que tenemos culto de viernes santo los esperamos allí a todos a las 7 de la noche Señor te damos gracias gracias por tu palabra porque refresca nuestras vidas Señor y nuestro espíritu Señor porque tú nos hablas y no hay nada más deleitoso que escuchar Señor tu voz que nos habla en nuestros corazones Padre yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí Señor y te pido que esta palabra pueda Señor puedan meditar en esta palabra y que se la lleven hoy en su corazón y que puedan tomar decisiones efectivas Señor meditando en lo que tú has dicho en esta noche te pido que les des reposo y que mañana pueda ser un nuevo día para ellos que disfruten de tu presencia Señor y que volvamos a reunirnos el viernes Señor para recordar Señor el día en que tú fuiste crucificado y te damos gracias por tu muerte en la cruz porque hoy en día estamos aquí hablando de tus maravillas y refrescando nuestras almas Señor con tu presencia te damos gracias nuevamente y nos despedimos de ti más no de tu presencia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios les bendiga Bendiciones Amén